Pues somos del IEF de los Soteres Rojas, de la clase 1º A de Atención Educativa. Pues realmente empezó el caso de diciéndonos más o menos de hacer un corto y nosotros ya todos juntos decidimos, pues vamos a hacer, primero como el chico yendo al psicólogo con ese daño que muchas personas están sufriendo, teníamos una hora por semana, entonces algunos lo practicaban en el baile, otros teníamos que estar practicando las escenas y estábamos en una sala solos teniendo los materiales. En cuanto a cómo nos lo hemos pasado, ha sido divertidísimo. Nos ha encantado todo, meternos en los personajes, la historia. Ha sido todo divertidísimo grabar todas las escenas, tener que dibujar los bailes, practicarlos. A mí es que me gusta mucho hacer películas, de hijos, de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo. Me gusta mucho hacer películas. Mi papel ha sido el protagonista, el que en este caso toma las sustancias, en este caso la droga. Y bueno, la verdad es que me ha encantado hacer este papel porque me parece muy reivindicativo. No sé, a mí siempre me ha gustado el género musical del rap. Lo compongo yo y bueno, pues ha salido bastante bien. Ha sido una experiencia bastante chula. Yo empezaba a hablar, yo empezaba algo así más flamenco. Pero el ambiente que había, el juego, lo hemos hecho así muy bueno. Lo hemos ganado mucho. Y bastante divertido quedó el corto al final. Y la verdad que ha sido muy bien. Lo que es 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 lo que es. Un beso que es lo que es lo que es donde le gusta. Un beso que es lo que le gusta suerte. Mi emp task está activitada vida. Es un beso que le hace mucho más largo ni a tuslinas.